Buena la reunión con el abogado del presidente Pedro Castillo, él está defendiendo bien el caso. Me explicaba de que no hay fundamento legal para lo que hicieron, es decir, actuaron al margen y por encima de la legalidad. No podían destituirlo y menos mantenerlo como está sucediendo en la cárcel, es una gran injusticia. El abogado tiene todos los fundamentos para demostrar que el Congreso de Perú se extralimitó y cometió una injusticia, fue un golpe a la legalidad y a la democracia. Y nosotros estamos también apoyando, porque en el fondo Pedro Castillo es víctima del clasismo y del racismo, que lamentablemente, tristemente, impera en el Perú. Pero hay un grupo dominante que son los que se creen los dueños del Perú, con el apoyo del extranjero, y también para saquear los recursos naturales del Perú a sus anchas. Y les estorbaba Pedro Castillo. Es lo económico y es también el racismo. Como un serrano, un maestro, un indígena, va a gobernar, aunque así lo haya decidido el pueblo, en elecciones libres, democráticas, no les importó. Desde que llegó a la presidencia empezaron a hostigarlo y a quererlo destituir, hasta que por fin lo lograron. Y es muy lamentable el silencio cómplice de los gobiernos democráticos y libres y de los medios de comunicación. Que gritan como pregoneros cuando se trata de acusar a un gobierno popular democrático y callan como momias cuando está de por medio el interés de los grupos económicos y de los grupos políticos. Todo esto tiene que ir cambiando. Al final va a triunfar la justicia sobre el poder. Me canso, canso.